Esto es el reto de un rincón de mi casa sin mi familia. ¡Uy, qué miedo! Bueno, vamos a hacer un recorrido de cómo quedó mi rincón. Acá está mi atrapasueños. Aquí está mi bolita LOL. Por aquí está mi pijama. Aquí es donde voy a comer. Allí, como que ven una foto y mi cajita musical para escuchar música. Y aquí está toda mi cama. ¡Ahora empieza el reto! Vamos a jugar con mi LOL. ¡Uy, se cayó! ¡Ay, qué pasa! Me tengo que cambiar, me tengo que ir a la escuela. ¡Ah, cierto! Mami se ha ido de viaje. ¡Soy el comelonano! ¡No me comas, por favor! ¡Sí, te voy a comer! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Y así terminó nada! ¡Aquí está el espejo! ¡Qué bonita que estoy! ¡Qué bonita! ¡Ahí estaban, amiguitos! Creo que ahí trae mi mamá la comida. Ya está... Ya terminó de cocinar, así que vamos a empezar a comer. Esperen un ratito. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Muy bien. Vamos a sacarlas... Vamos a jugar un ratito con los muñecos. Ah, y no les mostré este, que se llama... Rax. Porque este es Rax. Este se llama Lorena. ¡Tatatatá! ¡Van a jugar! ¡Y aquí está mi perrito! ¡Mi perrito de Bariloche! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Wow, wow, wow! Bueno, ¿y qué hacemos? ¡Ya sé! Vamos a contar hasta dos Uno, dos, cané Es muy divertido estar así porque es como que todo el día y toda la noche Y es el rincón de mi casa, fin, mi familia Para los que no saben, esto es mi arbolito Y ahí se va a presentar la flor A ver, Papá Noel, te voy a poner aquí adelante Así haces un video conmigo Un directo Sí, sí, yo no puedo salir Má, ¿quién es? Papá Ajá Hola, Papá 24 horas en un rincón de casa, fin, mi familia Pero te puedo saludar, no puedo hacer la cabeza para arriba Es libros Dalia Y a Lady Mami, con un plato Atención a la comida, Papi Bueno Bueno, vuelo desde acá, Papá No podés abrir la puerta Pero no se voy Se cayó todo Ah Comida de verdad quiero, no de juguete Estoy comiendo la galletita Ah Un No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, chicos, vamos a jugar con mi... miren aquí está mi marioneta y se me cae todo de vuelta bueno chicos ya acomodé todas las cosas porque me cayeron cosas bueno chicos ya tengo puesto el pijama buenas noches hola chicos hoy estamos hoy vamos a hacer hoy vamos nos levantamos y casi que ya termina el reto en las 24 horas en un rincón de casa esperan acá que yo me voy a ir a lavar los dientes porque recién me despierto ustedes ya saben que apenas ustedes se levantan hay que lavarse los dientes todos los días así que vamos al baño pasta y mi cepillo vamos vamos a abrir la cañita vamos a ver vamos a ver hay que cerrar la canilla porque voy a desperdiciar agua y eso es lo que más necesitamos ya nos lavamos los dientes la cara y nos hemos cambiado porque hemos hecho magia un poquitito de magia ay perdón esto ya terminado chao chao chao